Hoy comenzamos un nuevo video Empezamos pedaleando las calles de Ramos Magía Vamos a ver si podemos llegar hasta Morón Era un poco la idea Aprovechar un rato para la mañana Y hacer un par de horitas Llegamos al primer contenedor Y nos encontramos con un Federico de Alvear Esta que no se bien que es Como siempre la bebida no se vence Una fracita Y este que parece un miracho Vamos a revisar a ver si hay algo más Acomodamos y seguimos El pronóstico dice que mañana llueve Esperemos que mañana domingo esté lindo Porque es siempre el mejor día de hallazgo Que nos dé un par de horas Para balear un poco Seguimos Acá encontramos unos cerámicos Que me gustan para la decoración Así que vamos a poner acá Con dos Lo que ha salido ahora Y bueno Vamos a A seguir a ver si hay algo más Acá encontramos un grupo de chicos Pintando un mural bastante grande Esto lo están haciendo por toda la matanza Por todos lados Por hermosos murales Que nos están decorando la ciudad Hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leticia Margani Yo soy vecina de acá De La Matanza Estamos acá en San Justo Y bueno Estamos pintando un mural Que tiene que ver con la mujer Y naturaleza Me decías que son algunos chicos Como contratados Y estos voluntarios Sí Estamos Algunos están viniendo voluntarios Para pintar algunos días Lo que pasa que como es tan grande Vamos a estar como un mes más Bueno Gracias Para los que siempre me preguntan Ubicación ¿Dónde están las cosas? Esto es Villegas Y Avenida Perón Acá en San Justo Bueno, así saben dónde Dónde estoy ubicado Bueno, hacemos el primer hallazgo Este contenedor Salió Un maletín De estos que usábamos Cuando éramos chicos Comíamos de colegio Y un par de Tipos subeniles Eh, subeniles no Mantelitos para la mesa Y una lata Hay unas cartas Que habría que controlarlas Si están todas Bueno Vamos a ver si sale algo más Vamos a darle por Capital Un buen rato Estamos yendo por la calle Martín Fierro De Capital Una calle De estas Angostitas Eh, que nunca hice Así que Voy a hacer Igual estoy yendo por la calle Bueno, no, perdón Una calle tipo avenida Que va Para Para el lado de Capital Para adentro Eh Voy a ver hasta dónde puedo llegar No sé muy bien Qué barrio es este Ahí le pregunté A un chico que venía caminando Y me dijo Que es el barrio Monte Castro Así que voy avanzando Y voy preguntando Más o menos Para orientarle Por qué barrio estamos Bueno Seguimos Por acá Por este barrio Habían dado Los otros días Había pasado medio rápido Y no había podido parar Así que hoy paré Estoy revisando todos los contenedores Eh, bueno Acá salieron latas Salió Un jugo de llaves Que va en el bronce Una florcita Con un portabela Y un celular roto Que no sé si puede salir para algo Pero bueno Igual lo llevo Bueno Vamos a ver si sale algo más Este contenedor Estaba ahí nomás No tuve que revisar mucho Salió Este Como soporte de estante Está bastante bueno Bueno Seguimos Acá encontramos Un contenedor Que tiene todos Como Como papeles De Alguna especie de imprenta Encontramos unos Como unas especies de colgantes Que tienen unas tanzas Como de videojuegos Con diversos motivos Que quizás Para alguien que colecciona Le puede llegar a interesar Quizás Formaron parte De alguna exposición O algo Porque tienen como tanzas Como para Como para colgarse Bueno Nos vamos a cargar Y seguimos Acá llegué A la paternal Recuerdo Donde había encontrado Todas las copas Y todo eso Bueno Hay un montón De cámaras Ahora voy a revisar Debe ser seguramente Alguna bicicletería Voy a sacar unas cuantas cosas Generalmente no les muestro Dentro de los contenedores Pero bueno Les voy a mostrar Porque para que vean Que hay cubiertas Y cámaras Yo ahora voy a Ahí saqué un par Y bueno Voy a revisar A ver si Encuentro algo más Como la gente Bueno Al final salieron Un montonazo de cámaras Para revisar Acá tengo Una cadena Un montón de Esta corta Tiene el topecito De cables de freno Que hay una cámara chiquita Que puede ser Entre la medida del carrito Y esta Abrochadora Re contra vieja Porque Nunca había visto una así Así que este es El mejor objeto La abrochadora esta Que es muy antigua Bueno Ah y me olvidaba El atlas este Que también es Re contra viejo Ahí dice 1008 No 1888 Pero no creo Que sea tan viejo En casa Lo voy a mirar Con tranquilidad Hemos salido Algunas vías Y bueno La calle Hace como un zigzag Y continúa Hoy salimos Con el carrito Que hacía tiempo Que no se sacaba La calle Hoy que tenía Toda la tarde Aproveché Para salir con el carro Y darle bastante Bueno Seguimos Y con tantas vueltas De hoy Llegamos al barrio De Goto No crucé Las vías Casi pegaba Las vías Pero Como ya vengo Medio Volviendo Bueno Rozamos acá El barrio De Goto Lo enterramos En unas vueltas A ver si Si sale algo Por acá Justo paré acá Para tomar agua Y Ahí está Y venía un suscriptor Y me saludo En esta esquina Filmé parte De un video Vamos Que vamos Pasé por una casa Como antigua Que está acá De lado enfrente Acá estamos En la calle Cantilo Y bueno Ya que aproveché Para tomar agua Saludé Y ahora Ahí ven el Camión compactador Compactando todo Allá atrás Haciendo ruido Así que voy a tener Que agarrar por otra calle Porque Ya me va a ganar Esta calle Bueno Seguimos Paré en este contenedor Porque había trapo Saqué un poco Y cuando Estaba arrancando De este lado Encuentro una bolsa Llena de CD Pero los comunes Los dejo Hay películas Que se yo Me agarro solo los Solo los que están Con cajita Y bueno Algunos otros Pero Este Que siempre los CD En las ferias salen Bueno Pongo la cajita Seguimos Recién le preguntaba Un hombre El barrio Y me decía Santa Rita Y me fijo Y es más o menos Villa Real Por lo que Por lo que me marca El mapa Así como Estaríamos dando Una vuelta Por acá Por Villa Real Buscando Calles tranquilas Recién paraba En un contenedor Y Y yo Tranquilo Como siempre Y ya De cabeza Se me metió Uno por el otro lado Y ya Me miró con mala cara Y bueno Tuve que hacer boludo Disculpen el vocabulario Y seguir Bueno Vamos a revisar Por ahí Y seguimos Como dice el dicho No hay mal Que por bien lo venga Después de los Que medio que me sacaron El contenedor Ese que estaba revisando Seguí un par de cuadras Y encontré Un contenedor Que estaba En esos cajones De plástico Y de esos cajones Salió Un montonazo De piezas de bronce Esta pieza De tipo de jardín Con luz Que voy a sacar Lamparita Para no se rompa Otra pieza Que tiene bronce Que no sé qué es Ahora tenemos Un cucharón Una agarradera Así bueno Una bocha De pieza de bronce Que yo calculo Que va a dar un kilo fácil Así Sin exagerar Bueno Seguimos A ver si sale algo más De pronto Como sea al pasar Nos encontramos Con una plaza Que tiene el cartel De la vieja estación De Versalles Yo había estado Por acá cerca Pero esta parte No la había filmado Hay como un Como un anfiteatro No están bailando tango Acá se puede ver Un par de parejas De viejitos Y no tan viejitos Bailando el tango Muy lindo Bueno Vamos a Seguir a ver si sale más Entramos un contenedor Con un montón de bolsas Y ya vienen saliendo Tacitas Acá están los platitos Jarrito Allá hay cosas de navidad Y bueno Voy a seguir buscando Y les sigo mostrando Bueno Sigió saliendo Lechera Completa Estaba como envuelta en papel Una estranera Y otra más Bueno Sigo Hay un par de cubeteras Pero les faltan Las partes de adentro Sigo revisando Y les sigo mostrando Ah y ahí tengo una ventana Que la había sacado antes Ahí salieron más tacitas Cositos Unos tacitos Unos tarritos Este no sé si lo había mostrado Este Esto Algo muñequito Tacitas Sigue Sigue saliendo Como una mina Y salió Y salió Un caño de plomo Cubetera de esta de aluminio Que no se ve más Un par de piezas de aluminio Un rallador engrosado Que tampoco Se ve más Y sigue saliendo cosas Yo creía que ya iba para casa Y no iba a salir nada más Hallazgos de última hora Más o menos En el límite de San Justo Porque no sé Ahí bien que Que zona es Pero de la provincia Salieron Un Montonazo de cosas Bueno Seguimos para casa Esto fue Un poco lo que salió Bueno Salieron un montón De cámaras Que las tengo que revisar A veces son las válvulas Algunas pueden hacer Alguna pinchadura Pero en general Tienen pocos parches Hay un montonazo Este maletín Que yo usaba Uno muy parecido Cuando iba al colegio Con las manillitas Así de plástico Estas especies De colgantes Que vayas a ver Porque son Doble Doble faz Y tienen Acá tienen como una tancita Como que iban colgados Dicen Playstation 5 Y acá hay otras Especies de insignias Quizás A alguien le pueden gustar Y en la feria Lo van a llevar Después tenemos Jarros de leche Dos bastante grandes Bastante lindos Tacita Café O té Estas son como Una especie de plástico No son de cerámica Tacita de café Unos tarritos De aluminio Tarrito Una muñequita Bastante rara Muy antigua Se desarmó Porque estas tenían Estaban como atadas Las partes Y cuando la lavé Se desarmó Un auto de lata Que está muy oxidado Una pena Porque Estaba lindo Pero está muy oxidado Muñequito de goma Que debe ser antiguo Porque viene del mismo lugar La abrochadora Que es muy antigua Está en perfecto estado No rajada Nada Muy rara Antigua El Atlas Que es realmente De 1888 Después en el final Voy a poner algunas fotos De los mapas Después tenemos Vasitos de plástico Tacitas Té O café Lo que Tacitas Esta pieza Que no sé Que es Que sería Después igual La voy a desarmar Porque Esto es bronce Y creo que no No sirve No va No sé No sé De qué era Me gustaría que me dejen En los comentarios Si alguien tiene idea De qué era esto Yo no tengo ni idea Cucharón Pinzita Esta para agarrar Los platitos Tostadora Fuente en losada Cubeteras de aluminio Que son raras de ver Porque ya las cubeteras Unió Es como que No existe más Algunas cubeteras Pero sin la parte de adentro Fuente planera Otra Otra fuente Rallador Cositas de navidad Que las estuve lavando Algo se rescata Adornito Botellitas Diversas Que las botellas Bueno No se llenan por ver Eso es lo que dicen Este Algunos par de revistitas Unos de los amiguitos Para decorado Piezas de bicicleta Que siempre Las aprovecho La cadena esta Esta bastante buena El aceitero Que este me lo voy a quedar También Porque esta muy bueno Hasta es más Tiene aceite adentro Lo estuve limpiando Lo probé Y anda Tiene aceite Después tenemos La ventanita esta Que la voy a usar Para algún proyecto Después lo que les decía De bronce Lo que pese Hay 3 kilos y medio Unos cuantos pesos Después Bueno Por acá hay una lámpara Esta de jardín Estos son Individuales Para la mesa Acá hay dos Este es un cañito de plomo Que debe pesar Un kilo Un poquito más Estantecito De metal Y otro Esos cosos De los jueguitos Siempre un par De CDs Originales Acá hay un porta CD Con unos CDs Pero esto no No sé Eso lo llevo Pero por ahí Por ahí lo llevan Por ahí no Que se yo Bueno Eso sería un poco Todo lo que salió Salió bastante Bastante interesante Si, si La verdad que si Espero que les haya gustado El video Si es así Den un like Salí con el carrito Hacía bastante Que no salía El carrito estaba Medio de soldado Lo tuve que soldar Lo arreglé un poquito Y salí La verdad que No se rompió nada Anduvo al pelo Y bueno Lo traje bastante Cargadito de cosas Bueno Les quería contar Que Que esté el Instagram Si Si quieren Contactarse Por el Instagram Siempre Que los chicos Me dejan mensaje O algo El Instagram Lo que tienen En Argentina Todo junto Y Bueno Gracias por ver Gracias por ver Bueno Bueno Este está Basta Cortá Bueno Quería contarles Que este fin de semana Hay feria Y el otro sábado También Voy a la mañana Allá a Atalaya Así que Bueno Si quieren pasar A saludar Nos vemos En la feria Si me quieren contactar Contáctenme Por el Instagram Y bueno Nos estamos viendo Chau 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 Gracias por ver el video.